¡Suscríbete! ¡VenezariJo! Y con Donato Con Jesús ¿Qué te pasa mijo? Que tú estás buscando Te veo como el cerdo rebρώdado en el fango billet intento Aparta la mente yo tengo el mando Y no me forme Lio que te participe Rambo Diambulo por la noche Y no ando en bandos en a Sicilia compañami Person Razonando Basta Naızmonde o Villa Salinas entrando Los taoista Ay Cuba malandro Porque hablo de frente y no voy echando Si te metes conmigo te voy bajando Aguanta mi golpe, te estoy matando Como el padrino, plomo soltando Muño, maño, 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 why you say Con yo voy a decir mi nombre Mi nombre es mi nombre, mi nombre es Arisane Y cuando no toco a partir del face Muño, maño, 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 why you say Con yo voy a decir mi nombre Y náme, 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 honest birthday Y conda náto abartiste face ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Eso no sirve. Ven acá. Yo si soy de la caliente, yo sí tengo calidad. Tú baby, ven y a ti. Despacito y vodka al pan. Yo ponente no a dos o miles o menos yo sí tengo calidad. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Eso no sirve, ven acá. Yo si soy de la caliente, yo sí tengo calidad. Tú baby, ven y a ti. Despacito y vodka al pan. Yo ponente no a dos o menos yo sí tengo calidad. Toco caniguié, Babila no materra Toco caniguié, Babila no materra Babila no materra, es duro como piedra Toco caniguié, Babila no materra Es duro como piedra, azo que de chapaya Toco caniguié, Babila no materra Mani... Santiago Manicero, mani, mani Si te quieres por el pico divertir Comprame un cucuruchito de mani Cuando la nena sol está, casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la chica oye su cantar Sale desde su balcón El manicero se va Babila no materra 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 Babila no materra